Como Sir Arthur Conan Doyle se pasó todo el año de 1901 sin que se le ocurriera nada que escribir, bueno, esto nos pasa a muchos que nos dedicamos a este ingrato oficio, se cogió unas largas vacaciones para inspirarse y estuvo muchos días de gorrón a mesa y mantel en casa de un amigo que vivía en una finca llamada Hayford Hall, en la localidad de Buckfast Slate, que suena a nombre de chunga pero parece ser que sí existe en realidad. Allí oyó por primera vez la leyenda del siglo XVII en la que un perro demoníaco le pegaba tal bocado a Sir Hugh Baskerville que lo dejaba seco. Doyle usó este argumento para su libro El sabueso de los Baskerville en el que un asesino muy imaginativo pintaba a un perro de purpurina desde el morro hasta el rabo para que asustase a los intrusos, bueno, y los matase también si se hacía imprescindible. En realidad, lo que quiero aquí es describir la casa en la que vivía el dichoso can, bien que oculto para que el famoso y chupado detective y su bigotudo ayudante no sospecharan donde se escondía la fiera corrupia que traía de cabeza a toda la comarca. La casa era una típica finca de recreo inglesa con su hiedra de rigor y estaba emplazada en medio de un páramo porque allí el terreno era más barato cuando se construyó. Además, la mansión tenía su propia niebla que conservaba para seguir siendo misteriosa, aun cuando luciera el sol en las fincas adyacentes. El Sherlock Holmiano escritor se inspiró en Brook Manor, otra musgosa casa de campo de aquellos andurreales que tenía muchos cuartos de baño, aunque sin puertas que permitieran entrar en ellos, porque el arquitecto que la construyó era irlandés y quiso hacerles una jugarreta a los malditos ingleses que se la encargaron. Queremos recordar que hemos dicho que todo esto sucedió en Backfast Late, pero la localidad de Cliro, que es muy desconocida, no está claro dónde está Cliro, reclama para sí el dudoso honor de haber sido la inspiración de la historia y la fidedigna patria del perro pintado. Para demostrarlo tiene incluso un museo municipal donde se conservan embalsamados algunos cachos de carne de nalga, muslo y pantorrilla que el monstruo supuestamente arrancó a mordiscos a algunos de los lugareños que se perdían con frecuencia por el páramo. Los forasteros nunca se perdían porque llevaban mapas, pero a los de allí les perdía el exceso de confianza. La finca que se describe en la novela es gótica, muy gótica, vamos, es más gótica que Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Doyle la trasladó a su gusto y la colocó en Devonshire, donde los trenes llegan con más frecuencia. Años más tarde, los estudiosos de la obra del insigne cuentista inglés descubrieron que el Devonshire Shopkeepers Guild, el gremio de tenderos de Devonshire, le había pagado una fuerte cantidad de libras de lo más esterlinas al autor para que ambientara su novela en aquella localidad, porque los comerciantes sabían que si ésta se popularizaba, no faltarían manadas de turistas cretinos que viajarían hasta allí para ver el lugar donde sucedió la acción. Gracias. 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 Gracias.